Saludos mi gente, gracias por darse la vuelta por el canal, este vídeo que estás viendo hoy es básicamente un recap del torneo que tuve este fin de semana, fin de semana después de Haciendo de Gracia con el club de pesca de sidra en el lago Toavaca, solamente grabé el sábado, el domingo fue mucho mejor, tuve 21 capturas en total, se me fueron cuatro que hubiesen quizás hecho un poco de diferencia en el resultado final, quedé tercero en la categoría invitado, pero más que nada lo que quiero hablar, que es algo que yo no veo muchas personas, muchos youtubers, de los que enseñan, que hablan sobre el aspecto mental de la pesca, de la toma de decisiones y este torneo que yo tuve, como pude grabar por lo menos el sábado, es un ejemplo perfecto de como yo ataque el lago y que decisiones yo tomé para mejorar la pesca de un día que me fue relativamente mediocre a hacer una pesca tremenda el domingo y de nuevo, que lástima verdad que no lo grabé, la cámara cuando terminé el sábado estaba prácticamente sin batería y yo estoy usando un yolo stick de yolo tech, que eso va en el ahí en el socket, pues no sé cómo se dice en español, de lo que es la luz de anclaje y como el domingo se pesca de madrugada, pues, un momento, déjalo, yo lo pongo ahorita, este, como se pesca de madrugada, pues necesito la luz de anclaje, no lo puse y pues, quité la luz de anclaje una vez salió el sol y no me dio con montar la cámara y fue un error, fue un error de mi parte hubiese tenido 10, 15, 19 capturas el domingo, perdí 4 motes y 4 buenos pero nada, les voy a hablar, verdad, como les dije, vamos a hablar sobre el torneo como tal y, verdad, la toma de decisión mire, en el caso mío, yo formulo un plan antes de salir de mi casa, yo miro las condiciones de lo que ha pasado durante la semana, verifico el nivel del lago, si está subiendo, bajando, si ha subido y bajado de cantazo, cosas así eso es bien importante, especialmente para tú tener una idea en general de dónde puede estar el pez pues, en este caso, en este torneo, sábado a principio, rapidito, tan pronto salió se dio la salida del torneo pues, yo decidí mientras interrumpo el video un momento me di cuenta que, editando, borré una sección importante y era donde estaba hablando de los youtubers que me encontré en el torneo específicamente a Héctor Sierra, de Calle Bass Angler y a Juan Ortiz, de Fishing Warrior PR bueno, tremendas personas, de verdad, fue un verdadero placer haberlos conocido y a los muchachos de acá, verdad, a los que están suscritos a mi canal si quieren ver buen contenido y buena información también pues, les sugiero que se suscriban a los canales de ellos son tremendas personas, de verdad que sí fue un placer de mi parte nada, se iban a jugar el video yo dije que iba a ir a pescar en el río porque en Tuavaca, generalmente yo he tenido muy buenos resultados en el río hay un video por ahí que ustedes que es bastante popular en mi canal la primera vez que yo fui a Tuavaca yo no conocía el lago para nada yo creo que he ido más que en cuatro ocasiones si incluimos, sí, cuatro ocasiones si incluimos este fin de semana y hacía dos años que no lo pescaba me pica la nariz, perdón tengo un poquito como de aleja este nada, voy al río y, verdad, en el Finder pues veo que hay bolas de sardina y peces, no se sabe qué peces son, verdad pueden ser pezgato, tilapia puede ser lovina, tucunarelo, lo que fuera en el fondo pues decidí tirar el fondeado y estábamos como a 30 pies de profundidad y como al quinto tiro pegué un tucu como de dos libras no llego a las dos libras y media dos libras y onzas pero aunque era un tucu bueno ¿qué pasa? automáticamente boté el proceso que yo normalmente hago de búsqueda porque dije, aquí los encontré están hondos no tengo que buscar en más ningún lado lo que voy es a concentrarme en pescar hondos pues eso fue un error era el único fue el único pez que saqué en esa área pez bonito, verdad automáticamente pues yo dije olvídate, aquí es que pero no era así nada, perdí como dos horas del sábado buscando en el área del río profundo tratando de sacar peces y pueden ver, en el video se ve cuando sacó ese tucu de dos libras y pico al frente estaban troleando y uno de mis amistades David, Davo estaba pescando con el nene estaba troleando y sacó una lovinita relativamente no estaba muy hondo esos peces cuando yo paso con el finder los pego les hice tiro con pichón hice varias cosas pero no los pegué seguí insistiendo profundo y pues no resultó ¿qué pasa? después de dos horas que esperé demasiado a los 45 minutos a media hora de no haber pegado no haber cogido ninguna pica adicional se supone que ya yo me hubiese ido pero como fue un pez bueno pues caí en la trampa nada pesó el pez y decido irme para el otro lado del lago cerca de la represa en Tuavaca tú no puedes irle para la represa y hay unas áreas que están fuera de límite hay unos unos areadores que el acueducto montó hace unos años atrás y no se puede meter para esa área para no dañarlo para no lastimarlo ni nada pues nada pues me tiro para el área que yo le digo la pared allá los muchachos de Villabla dicen el chorro pues me tiro para esa área y como eso es bien hondo estoy tirando mucho más pegado a la orilla y efectivamente tan pronto empiezo a tirar más cerca de la orilla no en la orilla como tal porque no estaban en la orilla estaban como a 10 o 15 pies de profundidad estaban los los tucos este le saqué uno relativamente rápido cuando llego eh y en esa área como a mí me gusta mucho esa área y esa área pues me ha generado lovinas las veces que he ido pues pongo la plumilla en el en el piso ¿verdad? en el deck y me pongo a pescar eh para lovinas me pongo a tirar un jic pequeño que tengo un finesse jic tirándolo en las paredes eh tratando de 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 conseguir picada de lovinas me le dieron unas cuantas veces pero entiendo yo que eran coloraz o o sea red débil o hasta chopa porque los cantazos eran cuando tú llevas tiempo pescando tú vas a a saber más o menos cuando es una chopa o o o red débil dándole a a la carna y cuando es cuando es lovinas a veces se parecen ¿verdad? a veces aún todavía pues me confundo pero ya más o menos uno sabe anyways eh cuando termino de recorrer la pared que llego al chorro como tal eh tiré varias veces ¿verdad? con el jig en esas áreas nada pues volví a coger la plumilla porque el área estaba más o menos como 12 pies y empiezo a correr la plumilla y efectivamente efectivamente saqué otro más ya era hora el pesaje era a las 3 eh eran como las 2 y 45 cuando cogí ese segundo ese tercero mejor dicho pero segundo en el área pues automáticamente voy hago el pesaje y regreso al sitio a un momento que viene un helicóptero bueno mejor eh como le estaba diciendo ¿verdad? hago el pesaje vuelvo al área de la pared del chorro no cogí este otro tucumán con lo que voy fueron red débil y pequeño no cogí nada de tamaño pero ya yo tenía una idea ya había formulado ¿verdad? ya yo sabía que aproximadamente de 10 a 12 pies por ahí más o menos de 12 a 15 pies como mucho estaban los los tucus ya yo había formulado ¿verdad? una estrategia un patrón ¿qué hago? pues me voy y al frente en el lago de Tobaca al frente de la pared lo que nosotros hicimos en la pared hay una isla pues me voy para la isla hay una punta que es de piedra esa isla es de piedra completa prácticamente pero hay una punta específica que es de piedra pues me voy ahí y empiezo a tirar más o menos 10 a 12 pies de profundidad ¿verdad? buscando más o menos esa área efectivamente en la misma área perfecto ya en mi mente pues ya yo sé qué es lo que tengo que hacer pues sigo buscando me voy para una puntera que hay al frente del club ahí saco del club no de la rampa ahí saco mi tercero de la tarde del sexto pero el tercero del segundo pesaje no pesqué nada más el sábado me fue mal porque ese lago es para tu vida un día normal tú puedes coger 15, 20 pesos un día como me fue el domingo pues nada pues me voy pero ya yo tenía una idea ¿verdad? se acaba el torneo el sábado se acaba el día ya yo tengo una idea ya yo estoy formulando que es lo que voy a hacer el domingo el domingo tengo ¿verdad? monto spinner yo por las mañanas de madrugada si está bien oscuro ¿verdad? pues si tengo un break culebreo un ratito si no o tan pronto empieza a salir el sol mejor dicho pues ya cambio suelto la culebra y agarro el spinner y empiezo a zumbar el spinner para las orillas pues me fui para la pared el domingo temprano había ya alguien allá este pero pero las personas lo que estaban era me imagino que culebreando o tirando jic en el área del chorro y se fueron hicieron un par de tiros no cogieron nada y se fueron pues yo me quedé en el área y empecé a tirar el spinner en esa área no cogí nada pero como yo sé que en esa área siempre hay lovinas eso es un área que es buena entonces tiene piedras tiene acceso a agua profunda la sardina siempre está en el área hay unos areadores relativamente cerca en el área y aquí es que efectivo efectivamente pues sigo pescando verdad con el spinner a la que empieza a aclarar lo suficiente estaba entre claro y oscuro hago un tiro hago un tiro para unas piedras y clavo la primera lobina bien la monto hago la pongo en el vivero zumbó para el mismo sitio saco otra más yo digo aquí hay una manchita efectivamente saqué 5 en el mismo sitio saqué 5 lovinas o sea que ya a la como a las 6 de la mañana yo tenía 5 veces en el vivero que pasa esa pica de spinner lo que dura a veces media hora 45 minutos depende depende del mood de la lobina o del tubo porque el tubo también le da al spinner pero nada cogí esas 5 no volví a coger más nada con spinner pues me decido soltar el spinner y agarrar la platina en vez de buscarla la plumilla como en el sábado este basado en lo que vi el domingo por la mañana donde era que le estaban dando porque no era que estaban en el mismo seco la lobina estaba un poquito retirada tú le tiraba el spinner se lo dejaba lo recogías desde el seco pero lo dejaba en el fondo lo bajaba recogido en el fondo y y le daban como a 6, 8 pies de profundidad y era que le daban ok pues me tiro entonces para la isla en la punta de la isla ahí le saqué rápido dos tubos ya estoy en 7 pues sigo pescando le saco uno más en la isla y decido decido que ya está o sea que le perdí confianza a la isla llevaba como media hora que no cogía nada y me fui para una puntera que conozco allí no sé exactamente como decirles donde era pero nada fui a una puntera y efectivamente tan pronto le suelto la platina a más o menos a 10 pies de profundidad paquiti otro más le saqué en esa puntera le terminé sacando como 6 peces y y luego me fui para la misma puntera eso fue ya ¿verdad? hago uno de los pesajes que era el de las 8 de la mañana entonces el restante del día me quedé buscando entre las punteras que habían cogí unos cuantos pequeños y se me fueron dos se me fueron dos en una de las punteras bonitos como les estaba diciendo a platina al lado del bote cosas que pasan o sea no tenía control no podía no podía no pude hacer nada en cuanto a a las pérdidas quizás si hubiese tenido el naso un poquito más cerca de mí pude haber pude haber entrado uno que otro pero es que de la manera en que estaban clavados pues se iban ahí como quiera no había brin no estaban para mí pues me voy para la punta del frente de la rampa otra vez y ahí pego los 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 trucos que faltaban y ahí se me fueron también dos más bonitos que se me enredaron en las matas porque corrían para las matas las matas terminaban en el agua porque el lago subió a cantazos las matas terminaban y ahí más abajito pues estaban estaban los peces donde terminaba la mata y empezaba lo limpio ahí era donde estaban ahí era donde los estaba cogiendo y cuando los clavaba pues en muchas ocasiones pues se me enredaron se me enredaron pero logré sacar bastante pero hubieron cuatro que no voy a brin anyway no voy a hablar más nada sobre el tema lo que lo que sí verdad lo que quiero lo que quiero llevar con esto es que tienes que aprender a leer el agua y esto es un aspecto bien bien importante y mucha gente como que se queda en un mismo patrón aunque no le esté funcionando porque le ha funcionado en otras ocasiones y ahí está el error si si tú vas para el lago o sea porque tres de las últimas cinco veces que tú fuiste los cogiste pegados a la orilla no significa que en esta ocasión estén también en la orilla tú tienes que tener un plan A plan B plan C ok empezaste a buscar en la orilla pero si a la media hora no te ha salido ni uno pequeño en la orilla pues la lógica te dice que no están no están en la orilla que vas a tener que buscar o no quieren no quieren lo que le estás ofreciendo hay gente que que le encanta tanto el top work que lo que quieren es tirar top work y no quieren tirar otra cosa y pues se van no sé quizás no se van en chivas pero no no le sacan provecho al día de pesca y así pasa güey ¿verdad? como le estaba diciendo no quiero seguir hablando porque si no seguimos hasta estamos dos horas hablando sobre sobre el aspecto mental ¿verdad? y de la toma de decisiones lo que quiero ¿verdad? como un recap de lo que estaba diciendo aprendan a leer el agua esto viene con experiencia esto toma tiempo hay personas que lo hacen mejor que otras hay personas que hacen 10 tiros y y ya ya más o menos ya saben ok esto no está funcionando y automáticamente cambian rápido y se ponen a buscar eh aprendan a usar los electrónicos aprendan a leer el fish finder aprendan a leer lo que es la sardina lo que son los peces cómo se ve la piedra en el fish finder si hay matas cómo se ven y así sucesivamente porque es que eso le va a ayudar a determinar dónde vas a pescar y con qué ¿verdad? eso es lo que quería decirles con esto eh en el background eh han estado viendo eh la pesca ¿verdad? porque si no el video es de media hora si le pongo lo de habla el primero y después y después la 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 pesca pero nada espero que que esto le sirva y y sé que tenemos tenemos dos videos pendientes está el del Shaky Head y del Crankbait pero tiene que haber la situación para eso para yo poder mostrarle bien a un momento como le estaba diciendo tiene que haber la situación se tiene que dar bien tengo que ir quizás para poder pichonear bien en Guajataca puedo pichonear pero lo más seguro ahora mismo como está el lago me voy en coca no está la condición no está para eso tiene que ser que haya una una condición las condiciones tienen que estar para tú poder pichonear bien y poder mostrarle porque de pichón puedo hacer 10 videos porque es bien abarca tanto usar el Crankbait pues Crankbait de 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 Spurville tiene los Deep Diver tiene Mid Diver este hay tantos de verdad que esto estamos hasta mañana hablando de eso si si me pongo a a hablar de lo que yo conozco en cuanto a los Crankbait y tenemos como también había dicho lo de Shaky Head es igual Shaky Head sería Yauco sería un buen sitio para yo ir y y hacer un videito sobre eso pero estamos en navidades este hay unas cositas unas prioridades que hay que bregar primero si me da tiempo y puedo hacerlo este año lo hago si no pues ya sería para el año que viene pero nada se me cuida mi gente gracias por 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 pasar a ver el video si llega hasta el final verdad muchas gracias te lo agradezco eh denle like eh comenten si si hay algo verdad como siempre si hay algo que quieren saber si hay alguna pregunta de lo que he hablado verdad y nada se me cuidan que la pasen bien chau chau Gracias por ver el video.